Centro. Estamos muy emocionados de tenerlos con nosotros en este evento tan especial. Por un lado, tenemos la final del Micropitch República Dominicana, en la que siete finalistas presentarán su negocio ante el jurado. Y por el otro, tenemos la gran final regional Caribe del Micropitch, en donde la ganadora del Micropitch Caricón y el ganador o ganadora del Micropitch RD, competirán por la oportunidad de viajar a Guatemala. Esto será a la décima conferencia de la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas, Red Camif, para presentar su negocio ante inversores internacionales. Vamos a iniciar dando los saludos a los miembros del jurado aquí en esta fila principal y también a las autoridades que nos acompañan. Asimismo, nos gustaría dar la bienvenida a todos nuestros aliados y patrocinadores, entre ellos UNIVE, la Embajada Alemana en Santo Domingo, APROMAR, Parley for the Oceans, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Belice. También Visa, Red Camif, Banfondesa, Fundesa, Banco ADEMI, la Fundación Dominicana de Desarrollo, Banco VHD, Banco ADOPEN, FUNDAPEC, Una Vaina Verde, LASCO Financial Services Jamaica, Organization of Eastern Caribbean States, Commission Caribbean Development Bank y también ADEF Solutions Consulting LLC. A todos ellos, muchas gracias por hacer posible esta cuarta edición del Micropitch. Saludar también a quienes están conectados con nuestra transmisión virtual porque, señores, estamos transmitiendo este evento a través de la plataforma de YouTube por los canales de UNIVE en línea y también del Micropitch CB, donde estamos pues transmitiendo para todo el Caribe y demás países que se están sumando a este evento. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Para dar las palabras de inauguración del evento, pues quiero presentar al Dr. Leandro Félix Matos, Decano de Innovación y Desarrollo Institucional de la Universidad Iberoamericana UNIVE, quienes son nuestros anfitriones en la tarde de hoy y a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bien, muy buenas tardes. En nombre de UNIVE, que los recibimos hoy aquí, le damos la más cordial bienvenida a esta competencia de planes de negocios Micropitch 22-23. Agradecemos y nos unimos a estos agradecimientos al Banco Europeo de Inversiones, la Red Dominicada de Microfinanzas, la Escuela Frankfurt de Finanzas y Administración por darnos la oportunidad de ser un aliado en este importante concurso. Esta iniciativa que apoya al sector MIPIMES y contribuye al fortalecimiento de iniciativas empresariales impactando disminución del desempleo, generación de riquezas, innovación y sostenibilidad en el Caribe. Aprovecho para saludar formalmente a la Dra. Lorena Amel, quien es Vice-Rectora de Internacionalización y Vinculación de UNIVE. Al Dr. Jorge Guillermo Morales Paulino, Vice-Ministro de Fomento a las MIPIMES del Ministerio de Industria y Comercio. A la señora Katia Affet, Embajadora de la Unión Europea de la República Dominicana. Al señor Ibs Ferreira, Representante Regional para el Caribe del Banco Europeo de Inversiones. Al señor Mariano Frontera, Director Ejecutivo de la Fundación Dominicana de Desarrollo. Presidente de la Red Dominicana de Microfinanzas, Renomif. Profesor de la Facultad de Negocios de UNIVE y sobre todo egresado destacado de nuestra universidad y pasado presidente de la Junta Directiva de Egresados. También a nuestra directora de la Escuela de Administración de Empresas de UNIVE, la licenciada Miguelina Franco. A nosotros en UNIVE nos hace mucho entusiasmo recibir este concurso, ya que revisando las bases y viendo lo que se trata en el concurso, nos dimos cuenta de que el lema de este año que es negocio sostenible, que crea un impacto positivo medioambiental y social, que alinean con los objetivos de desarrollo sostenible, es una de las metas del plan estratégico de UNIVE en la actualidad. O sea que para nosotros es de mucha emoción. Para no alargar, les hablo un poquito de lo que hacemos en UNIVE en materia de innovación. Dentro de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación de UNIVE, tenemos el Centro de Emprendimiento e Innovación Empresarial, donde nos dedicamos a fomentar la innovación, el pensamiento, la cultura y la acción emprendedora. Esos ejes que están colocados dentro del currículum de todas las carreras de la universidad. Además de que tenemos una concentración en emprendimiento para apoyar esos proyectos de los estudiantes que se desarrollan dentro de la universidad. El CIDE, como lo identifican sus siglas, ha servido de una gran plataforma para numerosos proyectos de emprendimiento y en los últimos cinco años hemos incubado más de 86 proyectos de estudiantes y egresados. Y contando también con una red de docentes asesores que nos apoyan en todos estos procesos. Así que, para no alargar más, les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y por contar con UNIVE para patrocinar este evento. Bienvenidos. Bien, agradecemos las palabras que nos acaba de presentar el representante de UNIVE. Vamos a continuar con el señor Yves Ferreira, a quien por favor llamamos para que nos dé las palabras de bienvenida. Él es el representante regional del Banco Europeo de Inversiones en el Caribe, quien ha formado parte del MicroPitch desde sus inicios. Muy buenas tardes. Muchas gracias. En nombre del Banco Europeo de Inversiones, bienvenidos a todos. Gracias a todos por estar aquí presentes. Un agradecimiento especial en primer lugar a UNIVE, a través del doctor Leandro Feliz Matos, decano Innovación y Desarrollo Institucional, por acogernos en este lugar tan precioso. Y en segundo lugar, a nuestros dos invitados muy especiales, la embajadora de la Unión Europea, Katia Atfeld, y el doctor Jorge Morales, viceministro de Fomento a las MIPIMES. Quiero también enfatizar la presencia de nuestros socios del sector microfinanciero y del señor Mariano Frontera, presidente de Redomif. Estamos reunidos hoy para la gran final República Dominicana del MicroPitch y la gran final regional del MicroPitch 2022-2023. Así me gustaría recordar lo siguiente. En primer lugar, que el MicroPitch es un concurso de planes de negocio combinado con una serie de capacitaciones para MIPIMES de la República Dominicana, pero también de los otros países de la región del Caribe. El MicroPitch, como se dice, nació en 2019 como iniciativa bajo el programa de asistencia que fue implementado por la Frankfurt School of Management and Finance desde mayo de 2018. Que el MicroPitch ya va en su tercera edición en República Dominicana, su segunda edición en los países del CARICOM, y que para esta edición más de 580 emprendedores fueron capacitados en seis capacitaciones virtuales sobre negocios sostenibles que llevaron a cabo desde noviembre 2022, tanto en español como en inglés. Tuvimos 290 emprendedores de la República Dominicana y de toda la región del Caribe que aplicaron al concurso de planes de negocio. La final de CARICOM tuvo lugar la semana pasada y la vencedora está aquí con nosotros para participar en la gran final regional. Bienvenida, welcome to Tony Ann Williams de Massa Estates en Jamaica. Pero antes de pasar a esa grande final, tenemos que elegir el ganador o la ganadora para la República Dominicana entre varios maravillosos candidatos. Para terminar y sabiendo que este es el último MicroPitch bajo el programa de asistencia técnica de Frankfurt School, quiero homenajear su trabajo incansable, en particular de Lucy, de Ariana y de Melissa, que quizás está en Alemania ahora, en esta área, en esta componente muy importante del programa de asistencia técnica. Pero sé que el MicroPitch está en buenas manos de nuestros socios, Redomiv en República Dominicana y el Caribbean Climate Innovation Center en el Caripón. Entonces, estoy seguro que este programa va a seguir siendo un evento de referencia para los emprendedores del Caribe. Nosotros, Bay, con nuestros nuevos programas ambiciosos y innovadores, vamos a seguir apoyando en el futuro esta temática del desarrollo sostenible e inclusive. Y eso siempre en línea con la estrategia de la Unión Europea y las necesidades de los países de la región. Muchas gracias. Agradecemos al señor Ed Ferreira por sus palabras y bueno, tremenda acogida que ha tenido el MicroPitch con esos datos que nos cuenta de los participantes, un evento que es una gran oportunidad para los emprendedores. Ahora tenemos el placer de dar la bienvenida a la señora Kat Jalfet, embajadora de Unión Europea en la República Dominicana. Muy buenas tardes. Estimado viceministro doctor Jorge Morales, estimado decano Leandro Feliz Matos, mi colega Yves Ferreira, querida Inca Mátila, señoras y señores del final región Caribe. Me complace porque este proyecto incorpora todas las prioridades que caracterizan o han caracterizado la acción de la Unión Europea en los últimos años aquí en la República Dominicana. Esos son las MIPIMES, las jóvenes y mujeres, la innovación, la sostenibilidad y la cooperación regional. El apoyo, la capacitación y el acceso al financiamiento por las MIPIMES ha sido el eje central de nuestro programa Calidad y MIPIMES durante seis años. El enfoque en las MIPIMES ha sido elegido por la gran importancia que tiene el sector de MIPIMES por la economía dominicana. Cada nuevo negocio que se crea en la República Dominicana genera entre siete y diez empleos. Esos son los efectos directos o indirectos. En el turismo de salud, ingeniería, agricultura o desarrollos digitales pueden generar hasta más que 15 empleos. Por eso, las MIPIMES y los emprendedores son uno de los motores principales que mantienen en movimiento el tejido productivo de la República Dominicana y son la fuente principal del empleo. El enfoque en jóvenes y mujeres es crucial para movilizar un potencial económico de la sociedad que todavía no se usa plenamente porque faltan las posibilidades y el empleo. Impulsar la creación de oportunidades económicas es uno de nuestros ejes centrales de nuestro apoyo presupuestario actual. Ideas innovadoras utilizando las nuevas tecnologías ofrecen un valor añadido y un ingreso más alto. Así, estas empresas contribuyen a la diversificación y la sofisticación de la economía dominicana y de las exportaciones. Y siempre hemos apoyado el potencial exportador de las MIPIMES con capacitación y asistencia técnica, sobre todo para el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el Acuerdo de Patenariado Económica, el EPA. El enfoque del MicroPitch en los proyectos sostenibles corresponde a la gran prioridad de la Unión Europea y el hilo rojo de toda nuestra cooperación, la transición verde. Finalmente, reunir a los emprendedores talentosos de la República Dominicana con el resto del Caribe permite crear vínculos que facilitan la integración y la cooperación regional. Esta cooperación es muy importante porque ningún país en el Caribe tiene un mercado y una economía suficientemente grande para poder sobrevivir económicamente al mediano y largo plazo si no cooperan y crean espacios y mercados integrados y interconectados. Por eso, apoyar la integración regional es uno de los objetivos principales de nuestro Acuerdo EPA. Así, el MicroPitch representa idealmente la acción de la Unión Europea aquí en el país. Quiero felicitar a mis colegas del Banco de la Inversión Europeos y sus socios por la organización de esta iniciativa. Quería también felicitar con anticipación a todos los participantes y ganadores por su espíritu innovadora y su talento y visión emprendedor. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a la señora Embajadora Katja Afet por sus palabras. Invitamos a continuación a este escenario al doctor Jorge Guillermo Morales Paulino, Viceministro de Fomento a las MIPIMES. Bienvenido. Muchas gracias. Un bonito escenario. El MicroPitch, en realidad, para nosotros reviste mucha importancia. Nuestra embajadora de la Unión Europea, Katja Afet, al principio nos daba mucha brega cuando llegó al país, promete su nombre, pero ya estamos familiarizados. Una tremenda embajadora. Keith Ferreira. Distinguida personalidades, Mariano de Redomit. También Leandro Félix, representante de esta maravillosa Universidad UNIVE que nos acoge. Y con ello, todos ustedes que nos acompañan el día de hoy en esta gran final para la República Dominicana y final para la región del Caribe. El MicroPitch, esta microfinanza para las empresas MIPIMES, reviste una gran importancia. Le da oportunidad y un espacio ideal para que estas empresas logren un gran desarrollo. Competir por lograr un mejor espacio para un eficiente uso de lo que es el préstamo, las facilidades financieras para sus empresas. Desde el Vice Ministerio de Fomento a las MIPIMES, valoramos significativamente ese gran aporte que hacen el Banco Europeo de Inversión y sus aliados locales, Redomit, todas las entidades que, como el PNUDED, con Inca Matila, que se me olvidó mencionar, tan significativamente se desarrolla en nuestro país y en la región del Caribe, esta tan necesaria alianza para apoyar la microfinanza. Las MIPIMES son, sin lugar a dudas, el sector más pujante, cambiante y transformador de la sociedad. Y ese acompañamiento financiero es vital para que puedan transformarse. Es fundamental, precisamente porque ella no tiene esa gran estructura que pueda respaldar con garantía lo que es el préstamo a la banca formal. Esa banca que tiene un capítulo siempre para las MIPIMES es un desafío que se acepta y que se considera uno de los más valiosos aportes para que estas microempresas puedan desarrollar sus actividades. Por eso, en el Viceministerio de Fomento a las MIPIMES, en este año que acaba de transcurrir, capacitamos a más de 2.650 empresas en microfinanza. Y vamos por más. Tenemos proyectos muy ambiciosos en el Viceministerio de Fomento a las MIPIMES para seguir fortaleciendo las capacidades de los manejos financieros de nuestras empresas MIPIMES. Esas empresas que hoy en día constituyen en toda la región latinoamericana y, sobre todo, en la región del Caribe y en República Dominicana, más del 98% del tejido empresarial. Es un peso pesado porque también representa más del 50% de los empleos. Y eso significa que el Estado tiene el deber de acompañarle. Por eso, nuestro superior gobierno, que encabeza Luis Sabinader, ha hecho mucho énfasis en un apoyo decidido a lo que es las empresas MIPIMES. Y enfocado en las microfinanzas, con estos aliados que acabamos de mencionar, como el Fondo, como el Banco Europeo de Inversiones, con aliados locales como la Redomit, el PNUD y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, sin lugar a dudas, ese espacio se amplifica y seguirá afianzándose. Por eso ustedes ven que nuestra República Dominicana y la región del Caribe, está transformándose aceleradamente y seguirá, porque las empresas MIPIMES cada día están más focalizadas en hacer un mejor manejo de los recursos, en capacitarse cada día más en el manejo de la finanza. Ya no es simplemente tomar un préstamo, es ver la optimización de esos recursos que ponemos en sus manos. Por ello, esta gran alianza de soporte financiero y educación constante para las empresas MIPIMES, focalizado a través de una política clara y bien definida desde el gobierno central, encontrar, indudablemente, que constituye un gran soporte para este maravilloso sector de la microfinanza y de las MIPIMES. Enhorabuena, bendiciones a esta gran final. Gracias al Jorge Guillermo Morales. A continuación, para concluir las palabras de apertura, nos acompañará el señor Mariano Frontera, presidente de Redomid y director ejecutivo de la Fundación Dominicana de Desarrollo, a quien cedemos las palabras. Buenas tardes, embajadora Katia Áfgel, viceministro Jorge Morales, Inca Matila, representante del PNUD, Ferreira, representante de la República Comunicada del Banco Europeo de Inversiones, doctora Lorena Amel, vicerectora de Vinculación Internacional de la Universidad, doctor Leandro Félix, decano de investigación y presidente del Círculo de Egresados de UNIVE, Sofía Antón, representante de Visa, Eddie Frank, representante de Parley, colegas de Redomid, de las entidades que nos acompañan en Redomid, público presente, emprendedores y estudiantes de las escuelas de negocio de UNIVE. La Red Dominicana de Microfinanzas es una entidad que agrupa 27 entidades vinculadas al microcrédito en la República Dominicana, más 5 aliados estratégicos. Las entidades que conformamos Redomid otorgamos crédito productivo a microempresas radicadas en la República Dominicana, sin importar el estrato social donde se desarrollen. Pero no solo otorgamos microcrédito. El microcrédito siempre lo acompañamos de educación financiera y de formación profesional y formación empresarial. Cómo dirigir una empresa de la forma más sencilla, pero que vayan evolucionando a ser empresas medianas y grandes. Recuerdo una vez una entrevista que tuve que me preguntaban por qué se fomenta el emprendimiento. Y luego de meditar la respuesta, me cogí un poco de sorpresa en ese momento. Mi respuesta fue, no hay empleo para tantas personas. La gente tiene que crear su modo de vida, su modo de subsistencia. Tiene que realizar su sueño a través de un emprendimiento. Por eso estamos hoy aquí. Por eso el micro pitch. Y en este sentido agradecemos la iniciativa que tuvo el Banco Europeo de Inversiones desde el año 2018. Recuerdo la primera reunión que hubo, fomentada por Ir Ferreira y también el equipo de Frankfurt School que hoy nos acompaña y que ha sido clave en todo esto. Cuando se dijo, vamos a hacer concursos de emprendimiento. Que cada quien haga su pitch como se hace en otros países. Y ya ha sido toda una idea regional y todo un evento regional. Para Redomif, tomar esa antorcha a partir de este año en compañía de Frankfurt School, del Banco Europeo de Inversiones y de la Unión Europea, es todo un orgullo y todo un reto. En este sentido, hoy veremos cómo emprendedores pueden exponer sus ideas, su proyecto, su sueño. Y ese sueño podrá ser realidad. Para mí en lo personal es de grata ocasión estar aquí en la universidad, que es mi alma mater y me vinculó hace muchos años a la universidad. Y entiendo que es el escenario perfecto gracias al apoyo de entidades como los miembros de Redomif, Vice Internacional, Parley y por supuesto Unive. Y veremos hoy el futuro tanto de República Dominicana, de esa esencia emprendedora del dominicano, de ese ímpetu del dominicano emprendedor. Y también veremos la parte del Caribe, cómo está emprendiendo. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias al señor Mariano Frontera por cerrar esta primera fase con estas palabras. Señoras y señores, sin más preámbulos, vamos a iniciar la final del Micropitch República Dominicana. Antes que todo, pues vamos a explicarles cómo será la dinámica de este Micropitch. Tenemos siete finalistas. Cada uno de ellos presentará su negocio y tendrá tres minutos para hacerlo. Después, el jurado tendrá tres minutos también para hacer preguntas al candidato y lo evaluará siguiendo los criterios de evaluación establecidos de acuerdo al tema principal de esta edición del Micropitch, que es negocios sostenibles que crean un impacto positivo medioambiental y social. Estos criterios se dividen en cinco categorías. Uno, impacto social. Dos, impacto medioambiental. Tres, perspectivas y necesidades de negocio realista y rentable. Cuatro, claridad y estructura del pitch. Y finalmente, el quinto, entusiasmo y energía del emprendedor. Con las reglas claras, pues vamos a presentar al jurado que nos estará acompañando esta noche. En representación del Banco Europeo de Inversiones, el señor Yves Ferreira, al que ya hemos tenido el placer de escuchar. En representación de la Red Dominicana de Microfinanzas, Redomif, quiero volver a mencionar al señor Mariano Frontera, quien en su calidad de presidente de Redomif, pues representará la participación también de nuestros patrocinadores del Micropitch 2022-2023, que son Banfondesa, Fondesa, Banco Ademi, la Fundación Dominicana de Desarrollo, Banco VHD, Banco Adopén y Fundapec. También nos acompaña la señora Inca Matila, quien es representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en República Dominicana, y que si por favor me le facilitan un micrófono, pues nos gustaría que ella se presente. ¿Se puede poner de pie para que el público la conozca? También carácter al público. Exacto, exacto. Muy buenas noches a todas y todos. Este Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo me ha gustado acompañar, yo no que ya soy veterana, definitivamente por razón, no solamente por el compromiso personal, implica todo el compromiso institucional, Ips y colegas aliados, en este caso, esta iniciativa que va mucho más allá de un acto de premiación representa algo que nos une como aliados. Primero, que se conforma una plataforma de aliados de diferentes sectores de la sociedad, incluso en el ámbito fuera de las fronteras de República Dominicana. Exacto. Segundo, aquí se está tirando para adelante frontera de innovación. Y algo aprendimos de la pandemia es que tenemos que fomentar todas las iniciativas que apuestan por sostenibilidad y por inclusión. Y esta es una de estas iniciativas que une estos criterios y adicionalmente está bien reflejado en nuestra propuesta de valor global como PNUD, apuesta a la innovación y financiación de desarrollo como aceleradores de hacer estas transformaciones. Así que nuevamente, un gusto estar acompañando esta noche. Gracias. Gracias, señora Inca. Pasamos ahora al micrófono al señor Edi Frank Vázquez, director de Parley for the Oceans de República Dominicana y que también está representando a PROMAR. Una buena tarde a todos y todas. Mi nombre es Edi. Voy a estar evaluando todas sus ideas de negocio con el impacto ambiental, pero también cómo van a integrar el componente de circularidad que, como se habrán dado cuenta, ha sido uno de los aspectos más importantes para esta edición del Micropitch. A quienes están como simplemente escuchando parte de lo que van a ver el día de hoy, también les animamos a que puedan integrar y tomar gran parte de las ideas que vamos a estar escuchando en los próximos minutos para crear ideas de negocios que aporten valor no solamente a nivel económico, pero también a los dos. Gracias, señora Edi Frank. Pasamos ahora a la representante de UNIVE, la señora Angélica Vázquez. Ella es docente de emprendimiento social y negocios. Saludos. Bien, pues nada. Muy buenas tardes. Animar a todos los proyectos a presentarse, a disfrutar ese espacio de presentación, a que crean lo que ya han estado haciendo, porque conozco varios de los proyectos que se van a presentar, y que disfruten el momento lo más que se pueda. Y a los estudiantes, invitarlos a que vean que todo lo que contamos en clase se hace realidad en este micro momento, que es para lo que estos emprendedores se preparan por un largo tiempo y también para lo que nosotros lo preparamos en las clases aquí en la universidad. Así es. Excelente, señora Angélica Vázquez. Pues, señores, muchísimas gracias a los miembros del jurado por presentarse. De inmediato vamos a iniciar con los pitch. Los finalistas del MicroPitch 2022-2023 estarán haciendo sus presentaciones y vamos a invitar a este escenario a la primera finalista, Arizaura Salcedo Pérez, quien nos presentará en tres minutos su negocio sobre buceo ecológico RD. La recibimos con un fuerte aplauso. Vivimos en una isla, pero qué tanto sabemos de lo que hay debajo de esas playas paradisíacas que tanto disfrutamos y que tanto nos venden. De hace un poco más de cuatro años atrás descubrí las maravillas de nuestros océanos y honestamente quedé fascinada, pero también quedé preocupada escuchando las impresiones de quienes nos guiaban sobre el deterioro y la pérdida de la población en corales y en peces que había en nuestros océanos. Ya estos ecosistemas no son los ecosistemas de antes. Se han deteriorado mucho, pero qué nosotros podemos hacer. Yo como ecóloga sé que restaurar ecosistemas coralinos puede tomar muchísimo esfuerzo y puede tomar muchísimo tiempo, pero no nos podemos quedar sin hacer nada y dejando que nuestros océanos se sigan deteriorando. Entonces, precisamente, buceo ecológico RD viene a dar una solución, a permitir que todos y todas, desde donde estemos, podemos ser protectores activos de nuestros océanos, incentivando la conexión, el amor, el aprendizaje y el aporte desde donde sea que sea nuestra profesión, nuestra vida. Pero lo más importante es que somos isleños y estamos conectados al mar. Y ahí fue donde Rafa y yo empezamos a invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a aprender a bucear. Y nosotros nos encargábamos, dentro de este proceso de aprendizaje en buceo, de también agregarle un proceso de sensibilización ante nuestras costas. Entonces, no solamente estábamos formando buzos, estábamos también formando personas sensibilizadas, personas que buscaran una conexión con su entorno y que con eso pudiéramos aportar y transformar nuestros hábitos para proteger nuestros océanos. Hoy en día, nosotros formamos parte de una comunidad científica que cuida los corales y que hemos certificado a 105 personas, no solamente en buceos, sino también en temas de monitoreo de corales. Promovemos cursos de lenguaje de seña para el desarrollo de proyectos inclusivos en las comunidades y también han participado más de 300 personas en experiencias y cursos sobre protección de los océanos. Entonces, para nosotros crecer necesitamos muchísima voluntad, pero también necesitamos un personal que esté enfocado en la generación de herramientas educativas dentro de las comunidades costeras. Y es así que a través de la conexión, el amor y la transformación podemos traer al frente un modelo de negocio turístico que esté acorde con los valores de protección de la vida. Muchísimas gracias, nos vemos en el fondo. Gracias, Arizaura. Te pedimos que por favor te mantengas por acá. Vamos a pasar a las palabras del jurado para iniciar una sesión de preguntas y respuestas. Imagino que ustedes tienen ya el micrófono a mano. Mientras, señores, comentarles que desde ya, tanto los presentes como los que nos ven a través de la plataforma de YouTube, pues pueden realizar votaciones por medio de las redes de Micropitch en Instagram, Facebook, LinkedIn. Solo tienen que darle like a la publicación de su finalista preferido. Así es que pueden buscarlos y apoyarlos con su voto online. ¿Estamos listos, el jurado? Excelente. ¿Angélica? Sí, sí. Hola, Aizaura. Felicidades por el proyecto interesante. Tengo una pregunta. En la experiencia que tú has creado alrededor de todo el tema de impulsar el buceo en la República Dominicana, ¿cómo se han integrado las comunidades alrededor de donde tú estás trabajando esos temas? Me imagino que en Caleta has estado trabajando, que por lo regular ahí se bucea mucho. ¿Cómo se integran esas comunidades en el modelo de negocios que propones? Muchas gracias. Nuestro punto focal en realidad ha sido Vaya Iber. Aquí conocemos una comunidad de buzos con una conciencia mental bastante alta que estaba muy acorde con los valores que compartimos los socios del proyecto. Y desde aquí nosotros hemos estado acompañando a la realización de limpieza de costas, no solamente de las costas, sino del río que desemboca cerca de Vaya Ibe, que es el río Dulce, donde de hecho vive uno de los manatí que fueron liberados dentro del marco de un proyecto liderado por el Ministerio del Medio Ambiente. O sea, que velamos por la protección de ese manatí y participamos junto con las comunidades en ese sentido. La idea es poder seguir desarrollando proyectos con las comunidades. Y por ahora nos hemos enfocado más en personas que han mostrado algún tipo de interés en aprender buceo. No importa si son de Santo Domingo, de Santiago, del mismo Vaya Ibe, de San Pedro, estamos recopilando y armando esta comunidad de buzos a nivel nacional. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros, desde Bajo la Sombrilla de Buseo Ecológico, se han certificado 105 personas. Sin embargo, cualquier persona que es buzo puede ser parte de la comunidad. O sea, que se haya certificado por algún otro medio. Actualmente han participado alrededor de más de 300 personas en actividades, cursos, que no tienen que ver con procesos de certificación, sino simplemente actividades que tienen que ver con el proyecto. Y luego tenemos otras actividades que no tienen tanto que ver con el tema del buceo, pero nuestro enfoque sí tiene que ver con buceo. Porque queremos que personas comunes y corrientes aprendan a hacer siembra de corales, aprendan a hacer monitoreos desde donde sea que estén. Y eso sí se hace desde el buceo. ¿Hay alguna otra pregunta? Me dicen que ya el tiempo se terminó. No sé si... No. Ok. Ok. Enúnciame rápidamente las tres formas en que tú generas ingresos. A través de las certificaciones de buceo, a través de las actividades de excursiones, y a través de las donaciones. Listo. Ahí está. Bueno, un aplauso para nuestra querida... Arisaura, gracias por tu participación. Invitamos ahora a los miembros del jurado a poner sus notas. Mientras, pues, queremos saludar a algunos de nuestros patrocinadores presentes. La doctora Mercedes Canalda, del Banco Adopén, que se encuentra con nosotros. Aplauso. Igual a la licenciada Mercedes Canalda, de Verasgoico, del Banco Adopén. El señor Cristian Reina y el señor Juan Lantigua, de Banfondesa. La señora María Virginia Almúdez, presidenta de la Fundación Dominicana de Desarrollo y de Enlaces Red de Inversionistas Ángeles. Gracias por acompañarnos esta tarde, así como algunos representantes del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, que también están acá con nosotros. Buenas tardes. ¿Realizadas las notas ya? Bien, pues, vamos a continuar con el segundo finalista, que es Christopher Osoria Loberas, quien nos presenta su negocio en estar. Y entonces, atentos al tiempo, tres minutos, cuando vayan quedando 30 segundos para culminar, que avisamos. Bien, adelante. Bien, buenas noches. Mi nombre es Christopher Osoria. Soy uno de los propietarios del emprendimiento en estar. Somos una MIPIMES. Nosotros nos hemos enfocado en llevar la justicia energética a todos los sectores productivos y residenciales de nuestra nación. Tenemos el enfoque y la motivación de poder seguir creciendo y llegar a otros mercados. Nosotros, como empresa, nos hemos enfocado mucho en el fomento a la educación, por lo que hemos desarrollado alianzas con ONG, como son la Fundación Salesiana, la Fundación Pucamayma, con el Ipotep, con universidades como la Universidad Central del Este, como la Pucamayma. Tenemos alianza con el Grupo Inicia, con un programa de pasantías. Entre nuestros principales clientes tenemos el sector de distribución, a Ferretería Ochoa, Ferretería Avellón, perdón, Ferretería La Fuente, disculpen, Congelados Express. En el sector manufactura tenemos clientes como son Morteros de Europa, AA Motors o Super Gato, como mucha gente lo conoce. En el sector de alimentos nos hemos enfocado mucho en clientes del sector distribución, como son los distribuidores de provisiones mayoristas y algunas de sus asociaciones, como son AmaproSan y El Cibao, y como es la asociación de distribuidores de provisiones mayoristas de Santo Domingo. En cuanto a nuestro impacto, nosotros de forma directa hemos generado más de 25 empleos y de forma indirecta más de 100, cientos de empleos, porque en cada comunidad donde desarrollamos un proyecto normalmente generamos oportunidades de trabajo en dichas localidades. En cuanto al impacto ambiental, nosotros en los nueve años que tenemos ya laborando, hemos aportado a la reducción de millones de kilogramos de CO2 cada año. En cuanto al impacto social, entre los diversos proyectos sociales en los que hemos colaborado, hay uno que vale mucho la pena mencionar, que es una micro red eléctrica desarrollada en conjunto con la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ. Nosotros, como elemento diferenciador, nos diferenciamos de la competencia del sector en la introducción de tecnologías emergentes, como son las IoT, sistemas basados en almacenamiento, y nosotros en la parte ambiental, no hemos enfocado mucho en aportar a una transición energética limpia, moderna y eficiente, aportando a los objetivos de desarrollo sostenible 1, 4, 7, 8, 9, 11 y 17, con las alianzas que hemos realizado. Nuestro objetivo en esta competencia es básicamente crear alianzas que nos permitan seguir escalando y entrar en otros mercados. Gracias. Gracias, Christopher. Pues vamos a pasar ahora a las preguntas del jurado. Mencionaste al principio el tema de que ustedes promueven la justicia energética. ¿Qué aspectos o qué actividades de las que ustedes realizan tienen que ver con la consecución de esa justicia energética de forma muy puntual? Sí, ahí el término de justicia energética básicamente hace referencia a hacer que la energía sea más asequible para las personas. Y además de los proyectos sociales, como es el de la microred, que creo que no lo mencioné, que impacta a 75 familias, nosotros desarrollamos muchos proyectos en zonas rurales, a donde el costo de la energía eléctrica es uno de los elementos que más afecta la rentabilidad de los negocios. Entonces, nosotros haciendo que los proyectos sean rentables, eficientes y que realmente el cliente pueda obtener los beneficios que persigue, hacemos que cumplimos con esto. O sea, hacemos que realmente la gente pueda acceder a una energía barata y que reduzcan su huella de carbono en el mundo. ¿Otra pregunta? Señor Yves. Yo diría que son dos, principalmente. Acceso a recursos económicos y alianzas que nos permitan escalar y que nos permitan entrar en otros mercados, porque cada mercado tiene su complejidad y su barrera de entrada. Entonces, de repente, nosotros trabajamos mucho en el tema de las 3D de la energía moderna. La descarbonización, la descentralización y la digitalización. Y esto tiene mucha relevancia ahora con el tema de Puerto Rico, lo que sucedió. Una red eléctrica poco moderna, poco resiliente. Ahora con el cambio climático, República Dominicana y todos los países del Caricón somos muy susceptibles a sufrir daños. Eso todo suena muy bonito, pero ¿cómo yo entro en otros mercados? Eso ya es otra historia, es más complejo. Y ahí es uno de los puntos que más nos limita, las alianzas para poder entrar en otros mercados. Tenemos oportunidad para otra pregunta. Señora Angélica. Hola. Felicidades por el proyecto. Es súper interesante. Y en ese orden, me encantaría conocer ya que hiciste ese trabajo de integración social, de entender lo que pasa en esas comunidades. Si hay alguna historia de regeneración de algún comunitario, de lo que le haya pasado en su vida antes y después de las implementaciones que ustedes han hecho en esas comunidades donde han intervenido. ¿Alguna historia interesante que tú quieras contar por evidencia el impacto social que tiene el modelo de negocios? Bueno, pueden haber muchísimas historias. De hecho, hay un documental de noticias alemanas en YouTube muy interesante que invito a que lo vean. Muy promovido por la GIZ también. Pero es increíble cómo el acceso a la energía limita el crecimiento de una comunidad. O sea, que una comunidad no tenga energía se traduce a falta de oportunidades, falta de educación. En ese proyecto comunitario es bellísimo porque desde la zanja transportar los materiales, todo eso lo hemos trabajado de la mano con las comunidades. Ha generado empleos en el camino del desarrollo del proyecto, pero además de eso va a generar oportunidades para los niños. Ellos realmente ver una comunidad así es increíble porque tú no te imaginas cómo en el 2023 todavía hay comunidades que no tienen acceso a la energía eléctrica. Entonces... Bien, se acabó el tiempo. Gracias a Christopher y pues bien, los miembros del jurado proceden a hacer sus notas. Mientras, recordarles que pueden acceder a las redes, a las redes sociales de Micropitch y votar por su finalista preferido. Pasamos a la siguiente finalista y llamamos a Deyanira Solano Pión quien nos hablará, nos va a presentar su proyecto Choco Sol. Bienvenida Deyanira Solano. Indica, ya. La República Dominicana es un país altamente productivo en cacao, cacao de calidad, sabor y aroma. Actualmente producimos cacao tipo Sánchez y cacao tipo Hispaniola. El 80% del cacao producido en nuestro país es exportado, el 15% es elaborado y el 5% es consumido. ¿Pero qué queremos? Queremos que el beneficio directo llegue a nuestros productores y llegue también a nuestros exportadores. ¿De qué manera? Creando productos derivados del cacao orgánico. De esta manera podemos hacer que el cacao de fama mundial que tiene la República Dominicana sea reconocido y que haya un impacto económico en quienes lo producen y quienes lo exportan. Chocosol es un proyecto que se encarga de elaborar productos derivados del cacao orgánico. Actualmente tenemos 14 productos y no solo eso. Después de la pandemia decidimos agregar una ruta ecoturística del cacao ubicada en Atomayor donde enseñamos desde el inicio cómo hacer crecer una plantita de cacao hasta enseñarle cómo hacemos el chocolate final. De esta manera estamos impactando tanto a los comunitarios certificados actualmente 200 productores y preocupados por sostener esta certificación de no uso de pesticidas de no tirar plásticos y de no quemar dentro de sus plantaciones. De esta manera estamos creando un impacto social y medioambiental y económico. cuando finaliza la ruta las personas que nos acompañan al final compran prueban cada uno de nuestros productos y esto es lo que queremos que crear un valor agregado al cacao que hemos tenido y hemos desarrollado en la República Dominicana de fama mundial y uno de los mejores del Caribe. Mi nombre es Deyanira Solano yo soy productora de cacao vengo de una familia cacautera mis padres se dedican a la producción compra y exportación y al igual que muchos pequeños productores nuestra empresa tiene 30 años pero hace 5 años que exportamos directamente y yo decidí crear esta empresa para darle un valor agregado al cacao que tenemos. Les invito a seguir arroba chocosoloficial en Instagram y conocer nuestras rutas y nuestros productos. Gracias Deyanira vamos a pasar exacto a la sección de preguntas podemos usar el otro Sí Ahora sí Sí, perfecto Ahora sí Bien presentó propuesta interna de carga también con su valor social ahora bien ¿de dónde viene el valor económico y la potencialidad de crecimiento de su propuesta? Nuestros principales clientes es la zona turística de nuestro país tenemos Punto Dominicano en Punta Cana tenemos una red de gift shop de 10 gift shop en esta zona tenemos una pequeña tienda en el centro de Las Cañitas una comunidad ubicada en Sabana de la Mar Atomayor del Rey donde los turistas que van a ver las ballenas deciden probar toda la experiencia y al final pues compran nuestros productos y también en nuestra tienda en Atomayor y si continuamos creciendo que es lo que queremos vamos a llegar a los supermercados para que esos dominicanos ausentes que tanto buscan nuestro chocolate puedan tenerlo más asequible y en el centro de la ciudad Bien tengo dos preguntas muy breves la primera es si me puedes mencionar algunos de los productos derivados que ustedes realizan de forma muy puntual y la segunda es ¿cuál aspecto diferenciador tú dirías que tiene en tu negocio sobre otros que podrían ser parecidos a tu idea? Bien de los 14 productos que ya hemos creado tenemos el vino de cacao tenemos el té de cacao que se elabora con la cascarilla de cacao tenemos el cacao puro molido las bolas de cacao artesanal tenemos la manteca de cacao a raíz de la pandemia y del cuidado de la belleza que se desarrolló en sus casas creamos una línea de belleza de jabones de cacao labiales balsámicos también creamos una mascarilla exfoliante y pues un producto muy tradicional en navidad de temporada que es el ponche de cacao la otra pregunta ¿me la puedes repetir por favor? ¿cuál dirías que es el principal aspecto diferenciador de tu negocio? bueno yo diría que cuando un emprendedor decide realizar un proyecto tiene mucho que ver con la historia con la historia y con la imagen que tú proyectas muchas veces podemos ir a comprar un cacao a una de estas grandes compradores que tiene la república dominicana y no sabemos cuál es el proceso que tiene ese cacao sin embargo el valor agregado es como impregnamos nuestra historia dentro de eso dentro de nuestros productos desde donde venimos desde como lo hemos hecho y también que no dejamos de hacerlo de manera artesanal por más que crezcamos lo artesanal debe permanecer porque nuestros principales clientes que son turistas y dominicanos ausentes es lo que busca muchas fábricas de las que el gobierno ha financiado dejan de hacer las bolas de chocolate artesanal que se las voy a mostrar y ese es el producto más vendido que tenemos utiliza maquinarias nosotros utilizamos pilones si quieren entrar a nuestra página para que vean cómo es el proceso y si tenemos que crecer como industria y comprarnos 50, 100 pilones lo vamos a hacer pero no vamos a dejar que se pierda esa esencia de ese producto gracias deyanira bien pues esa era la última pregunta hemos agotado tu participación así que muchísimas gracias por acompañarnos vamos ahora a presentar o a invitar a este podio a la señora Elena la joven Elena Martínez con su negocio SOS Carbón y la recibimos con un aplauso bienvenida muerte de especies oceánicas pérdidas millonarias turísticas y económicas aumento de las enfermedades respiratorias son solo algunos de los datos que suceden en el Caribe debido a las invasiones de sargazo según el Blue Bay Economy Report 2022 emitido por la Unión Europea mi pasión y mi especialidad son los océanos los océanos albergan la respuesta a muchos de los problemas que la humanidad enfrenta son el origen de la vida y los que permiten que la vida siga existiendo a día de hoy mi nombre es Elena Martínez Martínez y lidero el equipo de investigación y desarrollo de la empresa SOS Carbon donde nuestro compromiso es transformar la crisis social económica y ambiental ocasionada por el sargazo en cadenas de valor ¿y cómo logramos esto? bien, pues mediante un sistema propio denominado Módulo de Recolección Litoral LCM por sus siglas en inglés el LCM es un equipo mecánico que convierte las embarcaciones artesanales en recolectoras de sargazo en el mar requiere poco capital no genera impacto ambiental negativo y además tiene una amplia capacidad de recolección más de 120.000 libras de sargazo pueden ser recolectadas diariamente por un solo LCM los LCM han demostrado ser el sistema más óptimo para la recolección y aprovechamiento de sargazo y por ello son los únicos que hoy en día cuentan con un permiso del Ministerio de Medio Ambiente conjuntamente a este saneamiento ambiental realizamos a cabo proyectos para la transformación y valorización de sargazo con la finalidad de obtener productos de interés comercial sostenibles el producto que estamos desarrollando actualmente es un bioestimulante a base de sargazo que permita incrementar la productividad que además incremente la resiliencia de los cultivos y reduzca los costes de producción con la finalidad también de lograr eliminar del mercado los fertilizantes sintéticos y químicos que son una de las mayores fuentes de contaminación a día de hoy de esta manera SOS Carbon tiene dos líneas de negocio la generada por los sistemas LCM y el saneamiento ambiental y la correspondiente a los productos comerciales que están creados en base a los principios de la biotecnología azul y la economía circular en el Caribe el despliegue de los LCM puede generar más de 10.000 puestos de trabajo directos y tan solo en República Dominicana los bioestimulantes de sargazo pueden ayudar a más de 300.000 agricultores y productores el Caribe puede ser el lugar donde comience el cambio en SOS Carbon conocemos el problema entendemos la gravedad de este sabemos cómo solucionarlo pero lo más importante sabemos cómo convertirlo en un recurso de valor estamos aquí para generar el cambio social económico y medioambiental que tanto la región como el planeta necesita y por ello hoy os pedimos vuestra colaboración y vuestro apoyo para lograr aumentar nuestro impacto positivo y también para facilitar tanto el escalado industrial como la comercialización de los bioestimulantes de sargazo muchas gracias vamos a pasar a las preguntas del jurado adelante señor Mariano bueno para todos los que disfrutamos la playa es nuestro bello país hemos leído tanto hemos escuchado tanto en qué se diferencia tu proyecto para ser realizable porque tenemos años escuchando esto de que tenemos el problema de sargazo y todavía vamos a la playa en verano está llena de sargazo cómo lo ejecutarías por qué tu proyecto es realizable en primer lugar el problema que había a día de hoy es que el sargazo se dejaba llegar a la arena una vez que llega a la arena la única forma de recolectarlo es con maquinaria pesada lo que es muy perjudicial para las playas porque genera erosión costera además una vez llega a las playas este ya está pudriéndose por lo que no puede valorizarse así que el proceso de economía circular ya no puede generarse luego los otros sistemas que había en el agua son de barrera no lo recolectan simplemente evitan que llegue entonces tampoco lo están aprovechando además de que son muy costosos lo bueno de los LCM es primero que eso que transforman embarcaciones artesanales en los barcos de los pescadores se introducen estos equipos y así los propios pescadores a los cuales capacitamos son los que también se pueden beneficiar de este problema luego el volumen de recolección no solo evitamos que llegue o evitamos que llegue y lo recogemos en la playa sino que lo recogemos cuando todavía puede ser utilizado para transformarlo y obtener una materia prima que era considerada un residuo y nosotros la estamos convirtiendo en un recurso de valor tengo una pregunta sobre uno de los quizá productos derivados que ustedes quieren desarrollar con los bioestimulantes y es sobre el empaque y el aspecto de la circularidad de ese empaque han pensado de las consecuencias negativas no sé qué tipo de empaque tienen pensado utilizar para esos bioestimulantes porque una de las cosas que vemos en la limpieza de playa es que tenemos muchos de los productos que se utilizan en el riego de las plantaciones todavía entonces me gustaría saber un poquito más sobre esa idea si la tienen desarrollada pues sí bueno el proceso todavía está en desarrollo es por uno de los motivos que estamos aquí mostrándolo pero sí la idea es crear una circularidad absoluta no vamos a solucionar un problema y crear otro no tendría ningún sentido de hecho estamos ya trabajando con distintas entidades que puedan ayudarnos y darnos apoyo y sobre todo conocimiento sobre estos campos de los embalajes y los empaques pero bueno por suerte a día de hoy cada vez esto es más sencillo de lograr embalajes que sean sostenibles que sean ecológicos que incluso pues vengan de también una circularidad económica y un uso previo entonces todos esos factores los vamos a tener en cuenta porque al final nuestro objetivo es ser no solo sostenibles no generar ningún tipo de impacto no generar ningún tipo de daño y no solventando un problema crear otro ¿alguna otra pregunta? ¿cómo se han conectado a de todo? pues sí de hecho el mercado la verdad ahora está muy receptivo hacia los bioestimulantes en primer lugar porque la gente empieza a ser consciente del problema que suponen los fertilizantes químicos en Europa por ejemplo las regulaciones están empezando a volverse mucho más estrictas y va a llegar un momento que van a terminar siendo eliminados del mercado por lo que es el momento de empezar a buscar ya unos sustituyentes luego además la situación actual como conocemos sabemos que los fertilizantes están escaseando hay una gran demanda de ellas hay un gran aumento del coste de los fertilizantes y de hecho muchas de las compañías internacionales grandes productoras de fertilizantes están intentando meterse en la industria de los bioestimulantes por eso porque entienden que van a ser prohibidos en algún momento y luego que los costes actuales están haciendo que no sea viable para los productores producir que no sea viable para los consumidores comprar entonces sí sin duda a día de hoy es un muy buen mercado y luego tenemos en cuenta pues también toda la investigación que estamos haciendo por detrás para asegurar que científicamente estén validados que científicamente esté demostrado su sostenibilidad y su seguridad medioambiental para que no vuelva a pasar de mandar un producto al mercado y que luego años después se haga una investigación y se descubra que debe ser retirado bien Elena se nos acabó el tiempo así que muchas gracias invitamos ahora a los miembros del jurado a poner sus notas y mientras pues comentarles que MicroPitch es una plataforma o concurso de planes de negocios creada en el 2019 para emprendedores de todos los niveles micro pequeñas y medianas empresas MIPIMES para exponer sus soluciones y modelos de negocios frente a un jurado de expertos nacionales e internacionales y que combinado con una serie de capacitaciones y mentorías pues pretende llevar a estos negocios al próximo nivel y así pues pasamos también al próximo participante invitamos a subir al escenario a Freilín Mejía quien presenta su negocio Tapicería Reina les recibimos con un aplauso recordar Freilín que tenemos tres minutos cuando queden 30 segundos te hacemos seña y a las personas que nos siguen a través de la plataforma de YouTube recuerden votar y a los presentes también a través de las redes de MicroPitch seleccionen a su participante preferido estamos con el tiempo adelante gracias hay dos realidades que les quiero presentar primero tenemos personas que desde 50 años pierden el valor para muchas empresas y otra es que hay tapiceros y evanistas que son altamente irresponsables y eso hace que se prolongue básicamente el tema de la deforestación hace aproximadamente un año y pico yo mi mamá tiene 15 años trabajando con el tema de la tapicera y yo dije déjame involucrarme porque tengo bastante tiempo viendo a ella cuáles son las situaciones que le aquejan el tema de no saber cómo administrar un negocio cómo manejar la finanza cómo manejar el marketing todo eso son complicaciones que tienen todos los tapiceros y evanistas yo dije déjame incursionar en el tema y me voy a convertir en el Uber de la tapicería voy a recolectar la mayor cantidad de tapiceros y voy a gestionar mobiliarios para restaurarlo y simplemente lo hacen pero tenían un problema y siguen teniendo un problema son irresponsables y entregan a los meses a los dos meses a los tres meses yo dije no se puede así que de eso surgió Tapicería Reina el primer taller comunitario en República Dominicana que logra combinar un negocio altamente rentable y que hemos convertido en algo también muy sociable porque cualquier persona que para el mercado laboral ya no tenga ningún valor para nosotros si lo tiene cualquier mujer que sea costurera hombre que sea tapicero o cualquier jovencito que recién salga por ejemplo de Infotei y no tenga los recursos para un taller puede ir a nuestro taller comunitario y hacer lo que hace Jefferson que durante un mes se puede ganar hasta 60 mil pesos simplemente trabajando con nosotros lo mejor de todo es que en tan solo el último trimestre del año pasado logramos tener venta por más de un millón 500 mil pesos un millón 300 mil pesos para ser exacto y de hecho pueden ahora buscar en Google Maps Tapicería Reina van a ver los reviews hemos logrado a través de la referencia tener una cartera de cliente como Teleperformance el Club Claro el Hotel La Tepoleón de hecho la Fundación Dominicana de Desarrollo fue nuestro último cliente y actualmente tiene una orden activa con nosotros para que vean realmente las referencias los números la calidad hablan por sí solos y nosotros encantados de que ustedes puedan ayudarnos a que este taller comunitario podamos moverlo a otra parte más importante del país me refiero a ponerlos en lugares que son muy vulnerables y que jóvenes que no tienen oportunidades de empleo pueden integrarse queremos hacerlo crecer y ustedes son la persona que nos van a ayudar a eso me encantaría que si tienen alguna pregunta me la hagan porque soy ansioso de responderles Freylin hola Freylin ¿cómo estás? hola hola un gusto verte pasaste el examen de Pitch gracias él sabe por qué se lo digo bueno de verdad que felicidades no sabía que estabas trabajando con tu madre que bueno me gustó que me hablaste de Jason y tú sabes que yo soy full social y soy una fiel creyente de que cualquier modelo de negocios tiene un poder de regenerar la vida de las personas que están a su alrededor ya sea como clientes o como empleados o siendo parte de la cadena de valor de esa empresa entonces cuentan un poquito de Jason y sus 60 mil pesos y cómo eso le ha cambiado su vida mira mira no solamente hablarte de Jason también está Moreno también está mi madre también está mi hermano que es sordomudo no solamente queremos externar esto a cualquier persona queremos que cualquier persona un niño un joven con síndrome de Down pueda también formar y aprender a manejar esto pues te cuento que Jason un joven también tapicero está acostumbrado a trabajar como la gente que conoce en Villaconsuelo rápidamente gestiona el dinero y no piensa en la calidad del trabajo es una persona que no tiene todas las herramientas como muchos tapiceros para ofrecer un trabajo de calidad y te aseguro que ya que nosotros en el taller comunitario tenemos absolutamente todo él no tiene que preocuparse ni por buscar clientes ni por manejar contabilidad él no tiene que preocuparse por ningún asunto administrativo porque nosotros nos encargamos de eso simplemente le traemos un mobiliario él lo repara y en menos de dos horas tres horas cinco horas puede tener cinco mil diez mil pesos y al acumularlo en el mes tiene más de sesenta mil setenta mil otros jóvenes pueden hacer lo mismo siguiente pregunta no sean tímidos cuál es el tamaño actual de tu empresa y cuáles son las perspectivas de crecimiento muy bien actualmente solamente solamente solo tengo una empleada todo el equipo que tengo son colaboradores más bien yo no tengo ese asunto porque no están contratados o sea que no tengo cargo de seguro de pagarle son colaboradores ellos van no tienen un horario eso es un beneficio para nosotros aunque a lo largo vamos a ir vamos a ir mejorando todos los procesos para tener personas tenemos más de siete personas en el equipo en general quisiera poner más pero no puedo de hecho hemos tenido que postergar el tema de recibir órdenes hasta el día 15 de marzo en mi empresa no se puede recibir ni un mueble ni un comedor absolutamente nada porque ya no queda pequeño el local que tenemos y no puedo agregar más mano de obra si ustedes nos ayudaran es aseguro que vamos a aumentar eso gracias gracias Freyling por tu participación bien entonces el jurado procede a hacer su votación y aprovechamos para darles otro dato del micro pitch y es que este se enfocó en los negocios sostenibles que crean un impacto positivo medioambiental y social y este año concursaron 162 emprendedores representantes de la República Dominicana y 128 de toda la región del Caribe de habla inglesa si estamos listos bueno pues comentarles también que por otro lado este año se capacitaron un total de 580 emprendedores en toda la región del Caribe en temas como economía circular sostenibilidad con perspectiva de género y emprendimiento y además modelo de negocio sostenible la verdad es que este concurso pues ha abierto muchas puertas y muchas posibilidades para cada uno de los participantes y ahora sí vamos a invitar a es el turno para escuchar a María Teresa Pérez Pagán quien nos hablará de su negocio denominado Eco Ernesto visita teacher María Teresa Pérez Pagán SRL y la recibimos con un aplauso aplausos 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 bien María Teresa pues vamos a iniciar con el conteo del tiempo si me indican que estamos listos pues puedes iniciar ya pues sabías que un niño que lees un adulto que piensa que contribuye con su familia y su país república dominicana es el segundo país con menores personas que leen y un 62% de los niños que leen cuentos no tienen comprensión lectora lo que le afecta a su calidad de vida y a ser entes de aporte para la sociedad y para la república dominicana bueno pues yo soy María Teresa Pérez maestra desde hace 22 años creé el proyecto la primera serie de cuentos sobre ecoturismo de la república dominicana y primer programa ecoturístico y ecoeducativo que se implementa de esta forma en el país siendo un proyecto de triple impacto social que abarca la parte social económica y ambiental de la república dominicana para cada uno de los cuentos yo viajo a las provincias de nuestro país y hago un levantamiento de información donde hacemos una investigación en la parte ambiental turística educativa histórica yo me quedo a dormir en la sierra de Bauruco en Bahía de las Águilas tengo contacto con los emprendedores con los problemas ambientales con la parte turística histórica y luego en base a esto creamos una historia basada en hechos verídicos bueno pues entonces pasando a esta parte en cada una de estas provincias hacemos un evento donde obsequiamos mil cuentos a las escuelas y es un cuenta cuento pero es un taller donde los niños no se dan cuenta que están aprendiendo a ser mini biólogos mini ambientalistas mini amantes de su país mini pequeños emprendedores que van a contribuir con la república dominicana además aparte de eso también trabajamos con emprendedores donde yo identifico emprendedores de esas provincias que necesitan ayuda en su taller de modelo de negocios o en su modelo de negocios y lo conectamos con instituciones que los puedan ayudar a desarrollar estos emprendimientos además de eso también estamos trabajando en ecotours donde vamos a llevar a las familias a estas provincias además estamos trabajando aplicación digital guía docente para implementarlo de acuerdo a los cuentos de que Ernesto visita hasta ahora tenemos 13 cuentos publicados 40 mil cuentos vendidos 120 mil familias empatadas alianzas con empresas como estos últimos cuentos que hemos hecho con la embajada de Estados Unidos USAID una industria una institución forestal perdón de Estados Unidos ISM CODEBI entre otros donde nos apoyaron para hacer los cuentos de la línea fronteriza empezando con Pedernales Dajabón y Santiago Rodríguez donde hemos impactado hasta el momento a 5 mil niños de la república dominicana por otro lado hemos ganado premios nacionales e internacionales como tercer lugar en FedEx como representante de la república dominicana también entre los 500 mejores proyectos de latinoamérica en los premios verde con la MESID como docente en concurso universitario como ejemplo de la docencia con el proyecto que Ernesto visita Ernesto está inspirado en mi papá quien fue jefe de la marina de la república dominicana pero más importante nos enseñó a amar nuestro país a trabajar actualmente por la república dominicana a cuidar nuestro medio ambiente a andar por las playas por los ríos por las montañas y a ver que todo el mundo somos iguales y que tenemos derecho a una educación de calidad entonces aparte de todo esto que he dicho anteriormente el proyecto abarca la parte educativa ambiental turística y bueno de identidad nacional de la república dominicana y esta ha sido mi participación muchas gracias gracias María Teresa damos la oportunidad a los miembros del jurado para realizar sus preguntas hola María Teresa Edith de este lado tengo mucho tiempo escuchando de Ernesto y sus aventuras me da gusto saber que era tu padre o que es tu padre y que ahí es era era lo lamento pero que inspira toda esta historia y todas estas tramas me gustaría conocer un poquito mejor acerca de quién es quién es tu público para ventas de este tipo de material y más o menos de qué forma tú haces negocios a través de este tipo de productos bueno mi público son entidades educativas empresas privadas que quieran crear un impacto social ambiental económico en la república dominicana y empresas que tengan que ver con lo que es el medio ambiente el impacto ambiental porque si ves en los cuentos hacemos una combinación entre ilustración y fotografía con historias verídicas y nos enfocamos como dije en el ecoturismo que es la parte de la historia de la parte ambiental por ejemplo tenemos uno de Dajabón donde nos enfocamos en la deforestación y también en la historia también ponemos a Mamá Tonila quien hace productos artesanales también ponemos lo de la miel a Don Chago y a Don Ninín y ponemos la parte de la sierra de Cayuco y la sierra de Chacuey donde abarcamos también el huaconejo que lo talan porque el 80% de los perfumes del mundo está hecho de estos árboles que están en la república dominicana y hablamos en los cuentos sobre la importancia de no talar estos árboles porque entonces en estas provincias no va a haber agua entonces es un proyecto que abarca muchos temas y que incluye las instituciones educativas instituciones privadas instituciones que quieran aportar al emprendimiento a la educación al turismo y a la parte ambiental Adelante Don Mariano Bien María Teresa vemos una muy buena edición impresa de tu producto ¿has pensado en algo digital o en algo de gaming digital o en educación digital o ya lo tienes? Sí bueno sí actualmente estamos haciendo alianzas para hacer aplicaciones digitales y guías docentes en base a los cuentos de Ernesto Visita y también vamos a poner en digital para Kindle los cuentos en Amazon también en físico para que mismo Amazon lo imprime y se lo envíe a las personas y están ubicados en diferentes tiendas en físico aquí en el país así en físico hemos vendido 40 mil cuentos y también tenemos alianza con el Ministerio de Economía donde vamos a trabajar la parte de la zona fronteriza y estamos haciendo con ellos una aplicación digital ¿tenemos tiempo para alguna otra pregunta? bueno quedan 30 segundos ¿no? bien pues invitamos a los miembros del jurado a hacer sus votaciones y despedimos a María Teresa gracias gracias por presentarnos tu negocio bueno recordarles que el tema de esta cuarta edición del MicroPitch es negocios sostenibles que crean un impacto positivo medioambiental y social y que los criterios que están evaluando nuestros miembros del jurado pues son justamente impacto social impacto medioambiental perspectivas y necesidades de negocios realistas y rentables que tengan claridad y estructura en su pitch y también entusiasmo y energía del emprendedor al presentar su idea pues vamos entonces a continuar con la siguiente participante la séptima y última vamos a ceder las palabras a Sharely Acevedo Alcántara para que nos presente su proyecto Lab 718 SRL vamos a ceder el turno para que ella pues nos presente su proyecto y la recibimos con un fuerte aplauso ¿te imaginas lo increíble que sería reducir considerablemente la frase escasez del agua de todos los blogs y noticiarios Lab 718 lo hace posible nosotros somos una empresa altamente que tiene un impacto social y en el medio ambiente a través de tres actividades número uno diseño y fabricación de equipos tecnológicos para industrias químicas y farmacéuticas ya tenemos nuestra primera patente ahora vamos por la segunda ¿te imaginas cuán grande sería el ahorro de agua si se usara a nivel mundial un baño de maría completamente electrónico sin la intervención del agua? Lab 718 lo ha hecho posible actividad número dos servicios de maquila creemos firmemente que a mayor cantidad de empresas llevando productos biodegradables a diferentes sectores del mercado mayor impacto positivo va a recibir el medio ambiente ya hemos creado para uno de nuestros clientes una línea completa biodegradable de lavado en seco y mantenimiento de vehículos actividad número tres y esta es la que cambia vidas todos los días vivimos en una sociedad donde estamos acostumbrados a padecer de dolores de cabeza tos o dermatitis alérgica al usar productos de limpieza Lab 718 ha venido a cambiar la historia contamos con una línea completa de productos biodegradables que no afectan tu salud ni al medio ambiente ni a tus lindas mascotas es que limpiar nunca había sido tan encantador hasta que llegamos nosotros entre nuestros productos destacan ácidos limpiadores de pisos que no provocan quemaduras ni emiten vapores tóxicos sustituto de cloro que no tiene ningún olor entre muchos otros nuestro objetivo llegar a todos los rincones del mundo partiendo desde la república dominicana pero este no es el único impacto que queremos crear que hay más si el plástico no dejará de crearse hasta que lo dejemos de usar nosotros tenemos un envase sustituto apoya este emprendimiento y lo verás lab 718 está para cambiar la historia muchas gracias bien damos las palabras al jurado para iniciar la sesión de preguntas me quedé un poco quizá curioso del sustituto del empaque que mencionaste al final si me podrías hablar un poquito de eso claro que sí es envase de cartón y aluminio sabemos que la biodegradabilidad del aluminio es 10 años sin embargo el plástico dura de 100 a 1000 años en biodegradarse entonces nosotros necesitamos fondos para poder poner en marcha este empaque en todos los productos de limpieza imagínese eso la chery de verdad que tienes mucha energía felicidades por el proyecto no me queda claro bien cuál es el negocio es un centro de innovación ustedes producen costumizado a la demanda de la industria para mitigar los impactos ambientales que tiene la industria básicamente qué es lo que hace el laboratorio el negocio la propuesta de valor de la empresa lab 718 es un negocio integral que se divide a través de tres actividades principales la número uno es el diseño y fabricación de equipos estos equipos aparte de aportar a la eficiencia en el trabajo de los analistas también son construidos con materiales biodegradables y también nos aseguramos de que tengan su impacto medioambiental los servicios de maquila es para que otras empresas como por ejemplo empresas de cuidado de caninos para las cuales ya hemos trabajado empresas de cuidado de vehículos etcétera tengan productos biodegradables que también tengan un impacto positivo en el medioambiente y por último nuestros productos biodegradables que en el pitch solo menciona de limpieza pero hay cosmética etcétera porque lo que buscamos es que la gente tenga calidad de vida no se van bueno se van a sorprender cuando vean la diferencia en su cuerpo de usar nuestro sustituto de cloro al cloro convencional de esas tres líneas de negocio cuál es la que está más desarrollada al día de hoy bueno pudiéramos decir que dos de ellas la de los productos biodegradables de limpieza que son fórmulas nuestras está más desarrollada porque son una línea de productos de consumo masivo lo que quiere decir que generan fondos esos fondos los utilizamos para el desarrollo de las patentes las patentes ya tenemos un equipo físico y pues estamos en trabajo de desarrollar el otro bien pues muchísimas gracias Charlie Acevedo gracias por tu participación y concluida la sesión de preguntas agradecemos a los miembros del jurado quienes ahora realizarán su votación Charlie Acevedo era la séptima y última finalista de esta primera fase de la actividad que estamos llevando a cabo el día de hoy agradecemos a cada uno de los finalistas todos han hecho un excelente trabajo y de verdad que se le han puesto sumamente difícil al jurado para hacer esta elección cuando finalice la fase de votación pues vamos a invitar a los miembros del jurado para que se trasladen a una sala destinada para hacer su deliberación y para decidir quién será el ganador de este MicroPitch RD 2022 2023 2023 Mientras ellos se trasladan a esta sala a deliberar y a decidir elegir quiénes serán esos ganadores pues yo voy a proceder a compartirles las categorías que vamos a premiar el día de hoy las categorías son mejor emprendimiento sostenible este es un premio que tiene un capital semilla de 200 mil pesos más tres meses de mentorías personalizadas y capacitaciones también tenemos otra categoría que es mejor emprendedora sostenible este tiene un premio capital semilla de 100 mil pesos e igualmente tres meses de mentoría personalizadas y capacitaciones la tercera categoría es premio a la economía circular con un capital semilla de 100 mil pesos igual las capacitaciones y las mentorías y también tenemos otra categoría de premio redes sociales en esta el capital semilla es de 70 mil pesos más tres meses de mentorías personalizadas y capacitaciones recordarles que pueden votar desde ahora en las redes sociales de micropitch que son instagram facebook linkedin pueden darle like a la publicación de su finalista preferido y pues bien aprovechamos ahora para compartirles un video me indican si estamos listos para ver que nos cuenta julie veliar quien fue ganadora del micropitch república dominicana 2021 y que desea expresarles a los participantes de esta noche y a todos los presentes unas palabras de aliento e inspiración veamos yo soy local es una plataforma digital dedicada especialmente para artesanos y creadores es la primera plataforma digital de e-commerce donde los artesanos y creadores pueden tener su tienda online de una manera muy fácil y económica cuando llega la pandemia nos damos cuenta que es ahora o nunca y tenemos que sacar la plataforma y nos fuimos inclinando por utilizar productos artesanales para apoyar los emprendimientos locales nosotros como yo soy local participamos con el proyecto en el micropitch 2021 en este concurso nosotros ganamos el primer lugar y parte de lo que nosotros ganamos es una asesoría y un coaching que es patrocinada por el PENO micropitch 2021 es una iniciativa del Banco Europeo de Inversiones y Frankfurt School of Finance and Management que brindó la oportunidad a personas emprendedoras en la República Dominicana de transformar sus medios de vida mediante aportes en capital semilla capacitaciones y mentorías como parte del apoyo a esta edición el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo otorgó a las empresas ganadoras consultorías personalizadas y enfocadas en incrementar sus ventas mejorar sus procesos productivos y generar capacidades sostenibles resilientes e inclusivas hemos abarcado todas las necesidades que nosotros tenemos desde la parte de mejorías de la plataforma la parte de logística la parte de gestión de marketing este acompañamiento que nosotros hemos tenido con el PENO ha sido fundamental para el crecimiento de la plataforma y para la influencia que nosotros tenemos entre todos los artesanos que pertenecen a ella gracias a ustedes podemos demostrar que en nuestro país se pueden crear proyectos innovadores creativos que apoyen al artesano y lleven sus productos a otro nivel que nos hagan Gracias. 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 Para que ustedes, los dueños de los negocios, puedan capacitarse desde cualquier lugar donde se encuentren. ahora quisiera que vean un video de la plataforma para que se lleven una idea un poquito más clara de en qué consiste muchísimas gracias y buenas noches Enco es una plataforma de desarrollo empresarial 100% gratuita que busca impulsar negocios como el tuyo para capacitarte y disfrutar de los negocios que Enco tiene para ti siga los siguientes pasos 1. Haz clic en el botón Regístrate 2. Ingresa tu número telefónico, nombre y apellido 3. Da clic en Continuar 4. Recibirás vía SMS un código de validación el cual deberás ingresar para poder acceder ¡Bienvenido a Enco! Para conocer más de ti, completa tu perfil yendo a la pestaña Perfil en la parte inferior Aquí podrás llenar datos tanto personales como los de tu negocio ¡Listo! Ahora puedes comenzar a realizar las lecciones en donde podrás aprender sobre finanzas, administración, mercadotecnia, ventas y desarrollo personal por medio de videos, ilustraciones, juegos y descarga de herramientas que te permitirán llevar una mejor administración Guarda el contenido en tu celular o computadora para recordarlo, compartirlo o usarlo en beneficio de tu negocio Además, podrás guardar tus lecciones en favoritos, para que puedas revisarlas cuantas veces quieras y en el momento que tú lo desees Una vez que hayas completado las lecciones, podrás desbloquear logros exclusivos como mentorías, herramientas y mucho más Hemos diseñado esta plataforma para que vayas a tu propio ritmo Es por eso que solo necesitas 15 minutos al día para realizar una lección ¡Ahora sí! ¡Es momento de empezar! Excelente aplicación para emprendedores, microempresarios, una herramienta muy útil Pues agradecemos a la señora Sofía Antor, gerente general de Visa República Dominicana Uno de nuestros patrocinadores en este evento esta noche Para continuar, hemos preparado para ustedes un pequeño video resumiendo todo lo que hemos logrado durante esta cuarta edición del MacroPitch 2022-2023 Así es que les invitamos a conocer un poquito de todo este trayecto Vamos a ver, esto es en vivo como ya una frase muy típica, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas felicidad. Gracias. 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 Les doy muchas gracias. 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 Aportar a la República Dominicana. es uno de mis mayores sueños. Es uno de mis mayores sueños. Y este proyecto no solamente va a impactar nuestro país, no que vamos a llevarlo a otros países donde ya estamos teniendo reuniones con Centroamérica y con España y vamos a impactar, pues vamos a impactar el mundo entero si Dios quiere. Así que muchas gracias. 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 Felicidades a ambos. Y pues la siguiente categoría y que hemos anunciado en el transcurso de la noche, donde hemos también invitado a participar a los que nos están viendo a través de la plataforma de YouTube, así como a los presentes esta noche, pues es el premio a las redes sociales, el que tiene el más like, el que alcanzó más like en las fotos que estuvieron mirando en las redes sociales de Micropitch RD, pues vamos a invitar a la profesora Angélica que nos acompañe para anunciar quién es el gran ganador de esta categoría. Bien, bueno, pues de verdad que para nosotros ha sido un gusto como universidad y como docente también participar de este espacio. Y justo cuando vi que esta persona fue seleccionada por las redes sociales, de verdad que fue como wow, que interesante, porque lo que redactaba en el comentario cuando hacía la evaluación tenía mucho que ver con el tema de la regeneración. Así que muchos felicidades. Christopher, tú fuiste el ganador en las redes sociales. De verdad que incentivarte a que sigas creyendo en tu proyecto y que entiendas y puedas hacerle saber a la gente que la energía, que los modelos de negocios pueden cambiar la calidad de vida de la gente. Muchas felicidades y mi más respeto, porque cuando encontramos héroes así, hay que atesorarlos lo más que se pueda. Muchas felicitaciones. Vamos a escucharte, Christopher. Estoy muy agradecido por el premio y a sacarle el máximo a esta mentoría. Muchísimas gracias por la oportunidad y sigan haciendo este tipo de iniciativas que tienen un impacto increíble y a veces incluso difícil de medir, porque capacitar más de 500 jóvenes en todo el Caribe. Eso realmente tiene valor increíble. Muchas felicidades. Señores, mucha emoción en este momento nos embarga, pues hemos llegado al máximo premio de esta primera fase y es el premio al mejor emprendimiento sostenible República Dominicana. Conoceremos quién será el ganador del Micropitch República Dominicana 2022-2023. Invitamos para hacer entrega de este premio al señor Mariano Frontera. Y comentarles que el ganador en esta categoría pues también competirá en la gran final regional Caribe del Micropitch que estaremos viendo en unos minutos frente al ganador del Micropitch Caricom 2022-2023. Ahora sí, adelante don Mariano. Bien, una labor muy difícil, aunque bastante consensuada entre el jurado, porque en realidad las siete exposiciones de proyecto que vimos aquí, todas son merecedoras de un aplauso. Vamos a comenzar aplaudiendo las siete exposiciones. No obstante, había que seleccionar un proyecto ganador. Y mientras ese proyecto exponían, nos quedábamos pensando los miembros del jurado, oye, pero es que esto es demasiado bueno para ser verdad. Es algo que puede cambiar en la ciudad de República Dominicana, puede cambiar el mundo completo. Tiene todos los componentes de sostenibilidad, de economía circular y sobre todo de innovación. Charly Alcántara. ¡Fuerte el aplauso! ¡Excelente trabajo! Un magnífico proyecto. ¡Aplausos! 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 Para mí es un privilegio que ustedes me den la oportunidad de seguir cambiando la historia. Estamos listos y en el 2023 van a escuchar mucho de LAB 718. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Excelente! ¡Gracias Charly! Muchas felicitaciones, como decía Don Mariano, para cada uno de los participantes y de los ganadores de esta cuarta edición del Micropitch 2022-2023. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Agradecemos al jurado, a los patrocinadores por apoyarnos para hacer este evento una realidad. Damos las gracias a cada uno de ustedes, público presente, y a los que nos ven a través de la plataforma de YouTube, los que se han conectado virtualmente desde toda la región del Caribe. Cerramos esta primera parte de la final Micropitch República Dominicana, pero de inmediato vamos a dar inicio a la gran final regional del Caribe del Micropitch 2022-2023, y lo vamos a hacer con un fuerte aplauso a los que participaron y a los que vienen ahora. ¡Aplausos! 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 Bien, entonces iniciamos esta gran final regional Caribe del Micropitch, en la que el ganador, la ganadora ya de este Micropitch República Dominicana, se enfrentará a la ganadora del Micropitch Caricom 2022-2023, para obtener así el título del mejor emprendedor de la región Caribe, y poder viajar, como dijimos al inicio de este evento, la participación en Guatemala a la décima conferencia de la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas, Red Camis, y así poder presentar su negocio ante inversores internacionales. Vamos a, en continuación, pues, ceder las palabras nuevamente al señor Yves Ferreira, representante regional para el Caribe del Banco Europeo de Inversiones, quien nos dará unas palabras de inicio de esta segunda fase. Adelante, señor Yves. Gracias. Me van a disculpar, pero yo tengo que cambiar de idioma, porque, básicamente, tenemos también que hablar con la gente que se han conectado en línea desde los diferentes países del Caribe. So, good evening, on behalf of the European Investment Bank, and welcome to this regional final of the Micropitch 2022-2023. We've just finished selecting our finalists for the Dominican Republic, and now we're ready for this last step of the competition, that I recall gathered 290 entrepreneurs for all the Caribbean region. But the Micropitch 2022-2023 was more also than just a competition. We were able to train more than 580 entrepreneurs in six sessions, three for each of the linguistic group. This is the first joint final, symbolizing our commitment towards the whole region, with no exceptions. A region that has so much talent when it comes to entrepreneurship. The successive Micropitch competitions and their outcome since 2019 are the best proof of that. Thanks to our various local partners, and in particular, Redomif in the Dominican Republic and the Caribbean Climate Innovation Center, we know that now the Micropitch is well established and is in good hands for the near future. Without further ado, let me wish the two candidates the best luck, and let's go for the final. Excelente. Le invitamos a mantenerse en tarima, señor Yves, mantenerse en el escenario, porque a continuación vamos a, antes de pasar a la gran final, pues queremos anunciar los ganadores del premio Redes Sociales CARICOM y del premio Voto del Público CARICOM. Para ello, pues también vamos a invitar que nos acompañe, ok, bueno, pues pasamos a la final directamente. Muchísimas gracias, don Yves. Bien, entonces vamos directamente a la final. Agradecemos al señor Yves por estas palabras introductorias, y es hora de iniciar. Tanto el ganador de República Dominicana como la ganadora CARICOM presentarán su negocio en forma de un pitch de tres minutos. Estas son las reglas. Después, el jurado tendrá tres minutos para hacerle preguntas al candidato y lo evaluará siguiendo los criterios de evaluación establecidos de acuerdo al tema principal de esta edición del MicroPitch, que es negocios sostenibles que crean un impacto positivo medioambiental y social. Estos criterios se dividen en cinco categorías, como ya mencionamos anteriormente, pero estamos refrescando que es el impacto social, impacto medioambiental, perspectivas y necesidades de negocios realistas y rentables, claridad y estructura del pitch, y también el entusiasmo y la energía del emprendedor. Vamos a conocer el jurado que nos acompañará en esta segunda fase, que es la gran final regional. Y para ello, pues, contamos con Yves Ferreira, representante regional para el Caribe del Banco Europeo de Inversiones, Inca Matila, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en República Dominicana, y también, pues, el señor Mariano Frontera, presidente de Redomis. Iniciamos entonces con el pitch. Sí, pensé, ok, perdón. Sofía Antor, gerente general de Visa República Dominicana. Estos son nuestros tres miembros del jurado. Pasamos entonces con el pitch de la ganadora del Micro Pitch Caricom. Vamos a invitar a Tony Ann Sashon Williams, quien nos visita desde Jamaica, y que hará, pues, este pitch en inglés. Welcome, Tony Ann. Aplausos Have you ever wondered where the fruits you give your kids come from? How long did it take to get here? From a farm in the USA, Mexico, or even Spain, so all the way in Jamaica. I'm from Jamaica. And after that long journey, are those fruits I give my kids of good quality? Hi, I'm Tony Ann, a biochemist and founder of Monsa Estate, and we help people to access freshly picked local strawberries by creating a microclimate greenhouse that is close to market and produces large quantities of berries throughout the year. With our system, you won't have to worry about the deterioration of your fruits. You can feed your kids in confidence. You can eat in confidence, knowing that your fruits were picked locally, organically, and are picked and delivered fresh right to you. This system works by creating an automated microclimate by optimizing on space through the use of vertical hydroponics, thus being able to produce fruits right throughout the year in large quantities, and is also separate from environmental factors such as flooding, droughts, or even hurricanes that traditional farmers often are plagued by. The challenge experienced by imported strawberries and even locally produced strawberries are that imported strawberries face deterioration and spoilage, which is a major loss to importers. I myself had this problem just last week. I lost over 20 pounds of strawberries due to spoilage due to the distance. On the other hand, locally produced strawberries tend to be produced sporadically in small volumes and are significantly smaller than imported strawberries. They are also often grown in very mountainous areas that are very hard to access and even harder to get land to even grow these berries, which has been a major pain point for me for over two years, which drew me to establish this system. Through our system, we'll be able to produce and deliver our strawberries close to markets such as hotels, supermarkets, restaurants, and even health-conscious customers. This fruit is in high demand, so much so that it costs close to $100 million annually just to satisfy the local demand. And with the tourism sector growing rapidly, so will the demand of this well-sort-after fruit. Join us on our quest to disrupt how farming is done, to create sustainability in the agricultural sector. Say no to old, moldy, sour strawberries. You deserve the best every time with big, juicy, sweet Mosa strawberries. Thank you. Thank you very much and congratulations for the presentation. Can you give us some information about, you know, the quantities that you've been able to produce so far if you are the only producer or if you also intend to integrate outgrowers in your system? Thanks. So currently, this system is the first of its kind in Jamaica and in our pilot project which will begin in early May, we will be planting 2,500 mature strawberries which will yield about 4,000 pounds of strawberries. This is something that we will definitely encourage other farmers to incorporate modern tactics in the way they go about using agriculture in terms of vertical farming, in terms of even using hydroponics just to create continuity and reliability in the agricultural sector. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you. My question is in regards the social dimension how you are impacting you have value proposals for sustainable business how these also have positive social impact So the social impact what we do is to employ skilled and unskilled persons within the community on how to utilize an automated hydroponic system so we'll be employing persons in and around the community and also we'll be facilitating site visits to encourage young minds and to get them curious about the part that they can play in developing and developing agriculture and just to have that mindset or have that thought about what role can I play in ensuring sustainability in the agricultural sector We'll also be expanding this is just the first project that we'll be embarking on Our mission or goal is to continuously engage in developing and creating sustainability in the sector Congratulations it's a beautiful project What are the main challenges that you are seeing that you are going to face in order to grow your business? To be honest the system is rather scalable so it is in providing each plant not just strawberries if we intended to do lettuce microgreens mushrooms it is providing these plants with their optimal environment to ensure that they produce optimally in a system that is enclosed and is external or separate from environmental pressures that ensures continuity Thank you Thank you Thank you Tony Ann Thank you so much Well Tony Ann ganadora del Micropitch CARICOM 2022-2023 Vamos ahora a permitir que el jurado haga sus apuntes sus votaciones para luego pues continuar con el ganador del Micropitch RD la ganadora del Micropitch RD de esta noche así es que si estamos listos vamos entonces a invitar nuevamente a este escenario a Charley de su proyecto Lab 718 ¿Gustas? Uno, dos Perfecto tenemos el tiempo entonces adelante ¿Te imaginas lo increíble que sería reducir considerablemente la frase escasez del agua de todos los blogs y noticiarios? Lab 718 lo hace posible Mi nombre es Charley Acevedo soy ingeniera química y fundadora de esta empresa nosotros tenemos un alto impacto medioambiental y social a través de tres actividades número uno fabricación y diseño de equipos patentables para industrias químicas y farmacéuticas ya contamos con nuestra primera patente y vamos por una segunda ¿te imaginas cuán grande sería el ahorro de agua si a nivel mundial se utilizara un baño de maría completamente electrónico sin la intervención del agua? Lab 718 lo hace posible nosotros traemos las tecnologías del futuro al presente actividad número dos servicios de maquila creemos firmemente que a medida que haya mayor cantidad de empresas llevando productos biodegradables a diferentes sectores del mercado mayor impacto positivo va a recibir el medioambiente ya hemos creado para uno de nuestros clientes una línea completa de lavado en seco y mantenimiento de vehículos actividad número tres y esta es la que cambia vidas todos los días vivimos en una sociedad donde hemos aceptado como normal padecer de tos dermatitis alérgica y dolores de cabeza al usar productos de limpieza Lab 718 ha venido a cambiar la historia tenemos una línea completa de productos biodegradables de alta eficiencia que no afectan tu salud ni al medioambiente ni a tus lindas mascotas es que limpiar nunca había sido tan encantador hasta que llegamos nosotros entre nuestros productos destacan ácidos blanqueadores de pisos que no meten vapores tóxicos ni provocan quemaduras sustituto de cloro que no tiene ningún olor entre muchos otros nuestro objetivo llegar a todos los rincones del mundo partiendo desde la república dominicana pero este no es el único impacto que queremos crear que hay más si el plástico no dejará de crearse hasta que lo dejemos de usar nosotros tenemos un envase sustituto y ya aprobado apoya este emprendimiento y lo verás y recuerda cambiar el mundo empieza por ti muchas gracias bien gracias Sharely Acevedo vamos a las preguntas del jurado tienen algunas preguntas el micrófono gracias de nuevo por con mucho entiasmo y su poder de convicción si volviendo al primero la primera área de negocio la limpieza sin utilización demasiada de agua y a partir de ahí una reducción de la hídrica ¿nos puedes dar algunos ejemplos concretos que ya se materializaron en esa área? de los productos de limpieza productos y sobre todo clientes que tú lograste captivar impactar mire como nosotros queremos impactar la vida de las personas que padecen de esas alergias en primer lugar nosotros buscamos unos cuantos clientes que padecieran de ellas y que probaran nuestros productos y nos han dicho que el resultado es encantador o sea hay personas que solamente por estar presente en su casa en el momento de limpieza le da un ataque de asma a través de nuestros productos no lo tienen nosotros tenemos entre esos productos el ácido limpiador blanqueador de pisos que no emite los vapores tóxicos tenemos el sustituto de cloro tenemos detergente de ropa suavizante de ropa detergente lavaplatos tenemos limpiacristales tenemos una pequeña línea para las clínicas y hospitales privados que esa no la hemos sacado al mercado porque necesita ciertas certificaciones y también queremos llegar a las escuelas donde la incidencia de alergias es mayor porque los niños son muy sensibles y ya tenemos unos cuantos productos en ese aspecto felicitaciones gracias muy interesante tu proyecto una pregunta cuál es la estrategia de comercialización y de marketing para dar a conocer los beneficios de estos productos y realmente competir con productos que ya están muy bien establecidos en el mercado y son las que las personas generalmente utilizan para su día a día para limpiar o para cuidado personal nosotros creemos que el mayor la mejor manera de vender es el resultado que lo que nosotros decimos que hace el producto lo haga de verdad y nosotros estamos preparando una serie de videos testimoniales con las personas que ya han usado nuestros productos para que puedan decir al público en general que de verdad funcionan y que de verdad te protegen otra estrategia es irnos a través del mundo tecnológico marketplace ventas online porque sabemos que es la manera de llegar más rápido a diferentes lugares Gracias Claro que sí no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar presente de una persona que haya padecido de este tipo de alergias yo sí tuve la oportunidad de trabajar con una de cerca que se ausentaba mucho al trabajo realmente la tasa de enfermedades pulmonares causadas por productos de limpieza es muy alta a nivel mundial entonces el trabajo de nosotros es reducir esa tasa y quién sabe quiera Dios llevarla a la reducción total porque la verdad es que los químicos tenemos un superpoder y es de usar la química para el bien y a través de los productos que se encuentran en la misma naturaleza nosotros podemos crear esa solución para que enfermedades pulmonares no sean causadas por productos biodegradables de limpieza muchas gracias Sharelia Acevedo ganadora del MicroPitch RD 2022-2023 el jurado hace sus votaciones y después que tomen sus notas pues les invitamos nueva vez a trasladarse a la sala donde van a deliberar sobre cuál de las dos presentaciones que hemos tenido en esta segunda fase de la premiación del MicroPitch pues será la gran ganadora señores dos mujeres dos mujeres compitiendo en esta gran final mientras ellos analizan y deciden esta difícil elección pues vamos a invitar a este escenario a una invitada que tenemos y es Sayuris Vonet Sayuris es gerente y fundadora de una vaina verde quien tiene algo preparado para cada uno de nosotros entonces vamos a recibirla con un fuerte aplauso hola buenas noches ¿cómo están? ¿se pueden escuchar? todos este es el momento autorizado para usar tecnología o sea que saquen sus celulares y quiero que todos entren a una página que se llama kahoot.it así como está en la pantalla kahoot.it si me pueden eliminar las notas que salen en la pantalla principal lo voy a agradecer y ponen el pin cuando entran acá así como está a la izquierda a-h-o-o-t punto it cuando les pide el pin ponen 676-0953 y ahí pueden poner su nombre donde dice nickname pueden poner su nombre o el apodo que prefieran a mí me gustan más los apodos pueden ser creativos kahoot.it y el pin 676-0953 ahí ya van entrando el tigre diego patricia julio bienvenidos buceo ecológico rd bienvenidos miquita linda ecomi me encantan estos nombres max vainita déjame ver si lees bien así vainita hola vainita aquí tengo una vaina verde lety loren quienes más van a entrar y faltan levántenme la mano kahoot.it 676-0953 o si el celular llega también pueden escanear el código QR estamos listos alguien quiere entrar y no ha entrado levántenme la mano ok kahoot.it 676-0953 nosotros vamos a jugar un ratito como me presentaron Sayuris yo lidero una empresa que se llama Una Vaina Verde y educamos y asesoramos en sostenibilidad pero no de forma tradicional sino de forma divertida porque la sostenibilidad nadie dijo que tenía que ser aburrida entonces aquí vamos a demostrarlo el juego consiste en una herramienta digital que tiene colores y respuestas correctas o incorrectas entonces tienen que escucharme o mirar a la pantalla porque yo le voy a decir la pregunta y le voy a decir respuesta con el color asociado a esa respuesta y en su celular usted solo va a ver el color o sea que hace lo que yo le diga o clica en el color correcto o en algunos casos mueve con su dedo arrastrando en el orden en el que van vamos a empezar la primera pregunta es una intro de nuestro conversado sostenibilidad 101 para el micropitch y la primera pregunta es que es la sostenibilidad en rojo tenemos el aumento de la temperatura general de la atmósfera en azul satisfacer las necesidades de hoy sin sacrificar las futuras en mostaza y en verde publicar informes anuales en la empresa sostenibilidad que es y quedan 15 segundos para mucha gente está fácil pero aquí hay gente que no sabe del tema así que vamos a ver tengo 25 quedan 5 segundos el que falte cliqué algo muy bien estoy sorprendida gratamente dénse un aplauso porque la mayoría sabe lo que es sostenibilidad literalmente sabe de la necesidad de hoy explicar la capacidad de la generación que viene de hacer lo mismo que tú ojo aquí no estamos hablando del típico refrán dominicano pan pa mayo y harina pa abril no aquí no me diga voy a pescar y voy a guardar los peces en un freezer para que mi nieto te congelen es que tu nieto encuentra el río encuentra el río con peces y pueda pescar ahí y eso sea nutritivo para su cuerpo ok es que el que viene haga lo mismo que tú pudiste hacer entonces seguimos Ecomalala va en primer lugar Bainita en segundo Yailin la más viral en tercero estoy mala aquí la segunda ¿cuáles son los pilares de la sostenibilidad? ese triple impacto del que tanto se habla en rojo sociedad economía y medio ambiente en azul ética medio ambiente y cambio climático en mostaza desarrollo integral economía y educación y en verde ninguna de las anteriores quedan 16 segundos vamos a ver el triple impacto de la sostenibilidad rojo sociedad economía y medio ambiente azul ética ambiente y cambio climático mostaza desarrollo integral economía y educación y verde ninguna dos segundos uno vamos a ver yo estoy feliz con este grupo la mayoría sabe que el triple impacto del que han hablado varios de los expositores aquí y que fue muy considerado en esta competencia de Micropeed es económico social todo lo que es bueno para el planeta también tiene la posibilidad de ahorrarte dinero o generarte dinero y crear un beneficio para los grupos de interés involucrados y esos grupos de interés ojo que aquí hay muchos empresarios empiezan por los colaboradores y hay muchas empresas que son especialistas regalando por fuera y sus empleados tienen la misma necesidad que suelen satisfacer en la comunidad así que ojo ahí vamos a ver vainita en primer lugar ecommalala en segundo y ari en tercero esta es ¿qué es huella ecológica? rojo déficit ecológico que dejamos azul lo mismo que la biocapacidad mostaza residuos generados por los humanos y verde la superficie productiva necesaria para producir lo que tú necesitas es la huella ecológica y quedan cuatro segundos ok aquí vamos a hablar muy bien la mayoría la tiene incorrecta pero eso tiene un porqué cuando nosotros escuchamos hablar de impacto ambiental muchas veces no asociamos ¿qué quiere decir eso? ¿cómo eso se transforma a nuestros consumos y a nuestra gestión de residuos ¿verdad? la huella ecológica es como esa pisada que nosotros tenemos en el planeta todo lo que tú necesitas todo lo que tú quieres comprar porque nosotros lo entendemos más rápido por el bolsillo casi siempre ¿verdad? todo lo que tú quieres comprar con tu chelito tiene alguien que producirlo una empresa pero esa empresa trabaja con recursos naturales que están en el planeta y estoy mencionando solo las empresas muchas cosas que tú consumes que nadie te las está cobrando como el oxígeno por ejemplo entonces todo eso que tú requieres y la capacidad que tiene el planeta de absorber lo que tú generas es tu huella ecológica como tu mochulita tu mochilita cada vez que tú te quieres como una manzana en tu mochila va el árbol el agua todo lo que tiene que ver con esa manzana no es la manzana en tu mochila entonces la huella es todo lo que tú necesitas todo lo que el planeta necesita darte a ti y todo lo que el planeta necesita hacer para absorber los residuos que tú generas bien si seguimos esto cambió Ari primer lugar con Malala segundo y Vitico en tercero ¿en qué mes agotamos todo lo que teníamos para el 2022? vamos a ver rojo en diciembre azul en marzo mostaza julio y verde octubre aquí estamos hablando del día de sobregiro o de el year over shoot entonces eso quiere decir el presupuesto cinco segundos respondan dos uno ay mira que optimistas los que pusieron diciembre ese es el escenario ideal nosotros deberíamos agotar todo lo que tenemos para el año al final del año ¿verdad? porque se supone que si a ti te están pagando tu sueldo y te dicen mira te lo deposité todo lo del año y cinco tú tienes que ir sacándole chicas del planeta lo que hacemos no es eso al nivel del planeta le pedimos le pedimos le pedimos le pedimos y como él no dice que no porque no tiene voz o al menos tú no la quieres escuchar y después vienen otros efectos que si te lo dicen nosotros consumimos antes lo que tenemos que espaciar o peor creamos una disparidad y creamos injusticias muchas de ellas sociales donde tú comes el año pero hay gente muriéndose de hambre eso tiene que ver con que nosotros estamos consumiendo más de la capacidad del planeta de parir de producir cuántos de ustedes les gusta el aguacate ustedes saben que el aguacate es por temporada pero ustedes quieren aguacate todo el día en el plato ¿verdad? aunque lo traigan de donde lo traigan y lo pagan caro eso está creando un desequilibrio porque no estamos respetando los ciclos naturales así que nos toca empezar a pensar en la capacidad que tiene el planeta que a una mata de mango tú no le pides mango de la que ella va a parir entonces ¿por qué a nivel de recursos naturales si lo queremos hacer? ahí vayamos reflexionando si vamos a la otra Ari sigue en primero no, no en segundo Ecomalala en tercero esta hay que ordenar aquí les voy a mostrar con el dedito rojo organícenme las R en el orden aquí tienen más tiempo rojo reparar azul reducir mostaza rechazar reutilizar en la pantalla usted va a hacer un clic y va a arrastrar en el orden lo primero que hay que hacer y al final lo último que hay que hacer rojo reparar azul reducir mostaza rechazar y fíjense que aquí ni siquiera puse reciclar porque no debe ser la opción default de nadie eso no debe ser el objetivo de nadie mira yo consumo mucha botella de agua pero yo la reciclo para que tanta botella de agua resuelve el problema 15 segundos recuerden arrastrar y darle a terminar hay que cliquear ahí o send le sale 7 6 5 3 2 1 vamos a ver ajá ajá ok la mayoría puse invertidas reparar y reutilizar está bien se la voy a chancear porque la mayoría de la gente utiliza nada más 3 y es menos más difícil confundirse con 3 en una vaina verde nosotros promovemos 5 porque hemos establecido que la forma del pensamiento cuando tú trabajas con las 5 es más fácil para tomar decisiones la primera es rechazar evita el problema evita el peito de echalo si te están regalando algo gratis o que tú quieras comprar y eso no te sirve o eso tú no vas a utilizar para que tú lo coges ¿cuántos de ustedes han cogido un zapato que saben que le queda grande que le regala una prima un primitillo una blusa que usted sabe que ese estampado no se lo va a poner y usted lo coge y dice sí bueno está bien un día y en 5 años tú haces una limpieza de closet y tú ay míralo aquí y te lo mide 5 años sin usarlo y tú te lo mides ay mira ahora sí me queda bien ahora sí me lo voy a poner y lo guardo otra vez en el closet y en 5 años más otra vez entonces ojo la primera es rechazar y en reutilizar y reparar primero reparar si tú tienes algo por ejemplo una greca de café que tiene la asa quemada ¿cuántos de ustedes tienen greca con asa quemada? que la agarran con un trapito con la cintura casi todos ¿verdad? si usted tiene una greca el asa se compra no tiene ni siquiera que pensar en otra greca casi siempre la que tenemos en la casa es mejor que la que vamos a comprar así que pensemos en reparar y vamos a darle algo de ganar chelitos a los evanistas que existen como la gente de la tapicería que está aquí participando a las modistas astres costureros zapateros hay mucho que se puede reparar bien vamos a ver está en primer lugar Ari está on fire no no segundo con mal alent tercero esta pantalla no se mueve ¿cuál es la diferencia entre residuos y basura? lean bien rojo ninguno eso es lo mismo azul todo termina en el mismo lugar mostaza uno es un problema y otro es un recurso y verde la basura se recicla y los residuos no vamos a ver ¿cuál es la diferencia entre basuras y residuos? un segundo muy bien la mayoría lo puso eso porque yo soy mala profesora se gancho se le hace a los estudiantes ¿oyeron? nunca pongan preguntas así está invertido lo que se recicla son los residuos y la basura es cuando todo está junto para que se queden con eso pendiente en el zapacón de la casa si ponen todo junto eso es basura porque no se puede aprovechar igual en los botaderos a cielo abiertos que tenemos en el país cuando todo llega mezclado es basura y nuestros buzos que son los recolectores de base tienen que navegar en todo eso nosotros debemos clasificar en la casa aunque el camión se lo lleve junto porque cuando llega al botadero allá hay gente trabajando que por tu clasificar le dignifica su trabajo porque encuentra en una sola funda todo el vidrio en una sola funda todo el plástico y no se encuentra con otras cosas con las que tú tampoco te quisieras encontrar en la basura muy bien ¿cuáles son los electrodomésticos más eficientes? rojo clasificación azul clasificación a mostaza clasificación e y verde clasificación perdón f el verde es la f los electrodomésticos más eficientes ¿cuáles son? cinco segundos tres dos uno muy bien la mayoría lo puso bien si usted no sabe qué es eficiencia energética es cuando un electrodoméstico está diseñado para consumir nuestra energía aunque esté prendido el ejemplo más fácil es el bombillo un bombillo de los incandescentes que usan una tapa calenta patelito ya tú puedes saber que eso es incandescente es una fuente de calor porque calienta el patelito versus los leds por ejemplo entonces aunque la luz esté encendida uno consume menos energía siempre busquen la etiqueta de eficiencia energética y compren lo más eficiente Ari, Ecomalala y Tigre y vamos a ver esta selección múltiple ¿cómo reduces el impacto ambiental en el transporte? si pensamos en transporte rojo minimizando los vuelos azul conociendo lo mío primero a través del turismo interno mostaza utilizando la bici y verde minimizando el uso de los vehículos y compartiendo ¿cómo reduces tu huella? selección múltiple muy bien todas son correctas obviamente es solo para recordarles que hay muchas formas de reducir nuestro impacto en el sector transporte y aquí Ari sigue en primero Ecomalala en segundo y Bainita en tercero aquí toca otra vez organizar en el orden y esta vale por dos ¿cuál es la forma más fácil de reducir las emisiones anuales de dióxido de carbono ordenando de mayor a menor? ¿cómo tú reduces tu huella? solo pensaba en dióxido de carbono de mayor a menor aquí tienen más tiempo rojo una dieta vegetariana azul cancelar un vuelo trasatlántico mostaza reciclando y verde teniendo un hijo menos ahí me metí en la vida privada de ustedes yo soy una freca ustedes me perdonan pero vamos a ver que ustedes creen 30 segundos recuerden que tienen que mover con el dedo en el orden mayor reducción a menor reducción y luego darle al botón que dice enviar he recibido 12 respuestas vamos a ver muy bien fíjense como la mayoría votó por una dieta vegetariana aquí obviamente estoy utilizando datos de sectores específicos muchas veces creemos una sola acción tiene un gran impacto y si vemos el todo si todos tuviéramos el mismo patrón de consumo no afectaría tanto porque la dieta vegetariana no es solo buena por ser vegetariana hay que ver el método de producción si hay vegetales en monocultivos que también degradan el suelo no es tan bueno mejor muérete y conviértete en abono tú sabes si es carne de libre pastoreo y no de ganadería extensiva entonces no es tan mala la carne siempre piensen en el método de producción esa es la reflexión y efectivamente si piensan tener un equipo de fútbol de hijos piensen en bajar ese número Aries con Malala y Vainita y ya estamos terminando esto solo para explicarles que todo lo que les he mencionado tiene un impacto en la reducción de nuestra huella y pensando en los hijos el impacto es mucho mayor orienten a los jóvenes en edades fértiles y a qué te comprometes esto es verdadero o falso te comprometes a seguir aprendiendo vainas verdes verdadero es azul y falso es robo eso está fácil muchísimas gracias para mí fue un placer y ya vino el jurado así que nos toca ver qué pasó aquí gracias excelente dinámica Sayuris muchísimas gracias por ayudarnos a aprender de una manera súper entretenida cómo poder cuidar un poquito más a nuestro medio ambiente muchísimas gracias un placer bien ya tenemos los miembros del jurado por acá pasaron también un momento difícil para tomar esta decisión y bueno pues estamos ansiosos por conocer quién es la gran ganadora de esta noche vamos a invitar rápidamente al señor Ferreira representante regional para el Caribe del Banco Europeo de Inversiones y él es quien nos anunciará la gran ganadora del premio mejor emprendimiento sostenible Caribe el Best Caribbean Sustainable Entrepreneur Award así es que adelante señor gracias efectivamente va a ser una ganadora seguramente entonces y comentar que la gran ganadora de esta noche pues obtendrá como premio un viaje a Guatemala a la décima conferencia de la red centroamericana y del Caribe de microfinanzas Red Camif para presentar su negocio ante inversores internacionales así es que ya no lo demoro más para que conozcamos cuál es la gran ganadora entonces como mejor emprendimiento sostenible del Caribe Best Caribbean Sustainable Entrepreneur tenemos Charly Acevedo Alcántara de Lab 718 excelente muchas felicitaciones muchas felicidades para este excelente proyecto Lab 718 especial a Tani Ann Williams por haber hecho hasta el año muchas gracias por venir a la República Dominicana y todas las mejores deseas para el futuro estaríamos juntos en Guatemala final de marzo así que ella va a poder presentar su proyecto a 700 participantes en esta conferencia muy importante vamos a escuchar unas palabras tuyas con este nuevo premio te embarga mucha emoción compártenos un poquito de lo que estás sintiendo claro que sí mega sorprendida porque imagínese yo vine aquí trayendo esta oportunidad la que he desarrollado ya por unos años estudiando investigando antes de lanzarme al mercado y tener el privilegio de recibir capacitaciones de poder ir a hacer networking es algo maravilloso o sea yo sé que esto va a tener un alto impacto en mi proyecto así que muchísimas gracias de verdad que sí muchas felicitaciones felicidades a todos los candidatos y ganadores de esta noche muchas gracias al jurado por su tiempo por tomar estas difíciles decisiones esta tarea de seleccionar a ganadores de entre tantas buenas propuestas que hemos visto esta noche vamos a invitarle no se acomoden mucho queremos hacer una foto con todos ustedes con todos ustedes el jurado los organizadores los finalistas los patrocinadores los representantes de las organizaciones patrocinadoras que se encuentren presente así es que por favor les invitamos a todos a subir al escenario para hacer esta gran foto que quede esto marcado en el recuerdo porque la verdad es que hoy ha sido un gran día un excelente día aprovechamos en lo que ustedes se van acomodando para esta foto pues agradecer nuevamente a todos nuestros patrocinadores que han hecho posible esta maravillosa entrega de estos premios los patrocinadores pues son UNIVE la embajada alemana en Santo Domingo PROMAR Parley for the Oceans el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD República Dominicana Trinidad y Tobago y Belice Visa Red Camif Banfondesa Fondesa Banco Ademi también pues agradecemos a Fundapek Una Vaina Verde Lasco Financial Services Jamaica Organization of Eastern Caribbean States Commission Caribbean Development Bank y Dev Solutions Consulting LLC a todos ellos muchas gracias por hacer posible esta cuarta edición del MicroPitch tremenda foto esta vamos a tratar los más altos un poquito atrás el fotógrafo si nos puede indicar si se ven todos bien ahí para la foto o si necesitamos hacer algún reajuste también nos pueden indicar para apoyarles y que podamos obtener una magnífica foto un aplauso nuevamente muchas gracias a todos vamos al brindis ahora festejar vamos a festejar sí sí no 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 Gracias por ver el video.